La Fiscalía General de la Nación reveló que la exhumación realizada el 25 de enero en el cementerio municipal de Bucaramanga no corresponde a los restos del jefe guerrillero del ELN, Camilo Torres. De haber hecho todos los cotejos de ADN se logró establecer que no se trata de Camilo Torres, la persona que se encuentra allí inhumada, sino que por el contrario se trata de Mario Velarmino Cáceres Dueñas, como lo decía la bóveda, por cuanto el análisis de ADN arrojó sobre 25 marcadores un resultado con una precisión del 99.99%. El Instituto de Medicina Legal junto con la Fiscalía de todas maneras sí tienen evidencia de que el cuerpo se encuentra inhumado en ese cementerio de Santander y continuarán con la búsqueda de los restos del sacerdote revolucionario. Desde el búnker de la Fiscalía informa María Alejandra Manrique.